¿Qué tal la audiencia de Prensa Libre Casanare? Nos saludamos desde Tauramena, donde hoy el senador Alirio Barrera continúa este recorrido que está usted emprendiendo todos los días a las 4 de la mañana y terminando a las 12 de la noche, senador. Sí, mano, me tienen trabajando de sol a sol y en la madrugada. No, gracias a Dios las cosas han salido muy bien. Hoy estamos en Tauramena y de verdad que es muy bonito el reconocimiento de la gente. Sabe que hemos hecho una buena representación de Casanare, tanto cuando fui gobernador como siendo senador de la República. Y eso ha ayudado mucho a que la campaña de Marisela tome fuerza, a pesar de que ella tiene nombre propio y de que ella hizo una gran gestión. Hoy estamos aquí con nuestros candidatos, candidato a la alcaldía. Tiene usted un candidato joven y muy capaz en Tauramena. Y buena gente, inteligente el mano. Julián Roa y está a Frijolito también a la asamblea departamental por el municipio de Tauramena. Grandes personas, gente limpia, gente joven, gente humilde, gente trabajadora, que quiere el bien no solo para Tauramena sino para Casanare, hombre. Y aquí nosotros, obviamente, respetamos todos los sectores políticos, porque de todos los sectores políticos hay personas que nos están ayudando y eso se respeta. Pero pues hoy el Centro Democrático está haciendo una gran apuesta y yo creo que el 29 de octubre, en cabeza de Marisela Duarte de la Gobernación, vamos a tener un gran resultado porque va bien la chinita, mano, va bien. ¿Qué opinión le merece el candidato que tiene el Centro Democrático para la alcaldía de Tauramena? No, un berraco este man, un man fue diputado, tiene conocimiento, además que es una gran persona, más que ser político es un gran ser humano y yo pienso que eso lo dice toda la gente de Tauramena, nadie tiene que decir nada de él, ha hecho un buen ejercicio, es respetuoso, y yo pienso que los Taurameneros están viendo con muy buena actitud esta candidatura. ¿Qué consejo le da a un hombre que es más joven que usted y que está también iniciando la política? Hay que trabajar, bueno, iniciando no, porque ya fue diputado. Aquí uno no se puede confiar hasta el último momento, hay que trabajar hasta el 29 de octubre, aquí nada se ha ganado hasta que se dé el resultado de las elecciones. Y aún ahí toca seguir cuidando. Acá hemos recibido usted el consejo del senador. No, excelente, excelente, él sabe quién es Julián Rojas, sabe, digamos, en quién pueden confiar, y es un trabajo que se ha demostrado, ¿sí? En los cuatro años cuando él estuvo de gobernador, cuando yo estuve como diputado, se demostró con más de 70 mil millones de pesos en gestión y recursos de acá para nuestro municipio. Y yo sé que estos otros cuatro años con Marisela de Varte podemos doblar, podemos doblar, gobernador. Ahí, mejor dicho, muchos compromisos, tenemos muchos proyectos para nuestro municipio, y yo sé que Dios y la Virgen nos van a dar este 29 de octubre esa gran oportunidad de llegar a dirigir nuestro municipio estos siguientes cuatro años. Senador, ¿cuál es hoy su programación? ¿Cuál es hoy la agenda acá en el municipio de Tauramena? Voy a estar con algunos presidentes, con algunos líderes, estoy con los líderes del turismo hoy, qué berraquera, hermano, esa reunión con ellos y un compromiso muy grande porque Tauramena se volvió un referente del turismo, no solamente en Casanares, sino en la región. Hay que impulsar esto, hay que impulsar muchos sectores, hay que de pronto corregir algunas cosas que se deben corregir, hay que continuar con otras, pero tenemos nosotros que trabajar fuertemente para que demos unos buenos resultados y podamos decirle al pueblo de Casanares, aquí estamos y vamos a trabajar desde el Senado, desde la Cámara con Vladimir, desde la Gobernación, si Dios lo permite, y desde nuestras alcaldías por el Partido Centro Democrático para llevar a Casanares al verdadero desarrollo. ¿Cómo ve la campaña de Maricela Duarte acá en Tauramena? Corriendo, avanzando, hasta hoy entramos acá prácticamente, viene yo, viene ella en estos días también, van a estar los equipos de trabajo, hasta ahora estamos conformando directorio, arrancamos una gira por el norte de Casanares y usted ha visto el recibimiento que le han dado a esa muchacha, creo que es muy buen recibimiento y que nos va a ir muy bien, porque los municipios donde hemos llegado a consolidar nuestros equipos de trabajo han respondido. Hoy estamos iniciando aquí en Tauramena, ayer estábamos en Monterrey, en Sabana Larga, vamos para Villanueva creo que el fin de semana a establecer ya equipos de trabajo y hemos visto cómo ha crecido esa campaña, todos lo han visto, no es lo que yo diga, usted ha visto de pronto cómo ha ido cambiando la percepción, hace dos meses era un candidato el que era solo y que pues se nombraba solo a él, pero hoy ya hay una competencia, ya se ve que hay un cabeza a cabeza ahí y que vamos subiendo día por día. Finalmente senador, la vía del Cusiana y la emergencia vial de los llanos orientales, ¿qué ha hecho usted desde el Congreso de la República para buscarle soluciones a esta grave problemática? Claro, hemos hecho intervenciones cada rato pidiendo que se arregle, ya citamos al Congreso de la República, al director del INVIAS, al ministro de Transporte y al director de la ANI, para que le metan la mano ya a eso y nos den una solución. A corto, a mediano y a largo plazo están citados a control político por parte mía, tuve la proposición, fue aprobada por unanimidad y si Dios permite la próxima semana los vamos a tener allá porque necesitamos, eso fueron cosas que se avisaron hace un año, se dijeron pilas que ese puente está así, pilas que esto y esto y esto, se siguió diciendo, se les volvió a decir, no le hicieron mantenimiento, se cayó ese puente y el otro también que esto. Entonces son cosas que ha faltado de pronto la atención inmediata de las entidades que vigilan estas infraestructuras y que hoy miramos estas consecuencias. El senador Alidio Barrera, hoy desde Tauramena, la folclórica. De cualquier parte del mundo, diga. Senadora Alidio Barrera, Prensa Libre Casanare, noticias actualizadas minuto a minuto.